Hola amigos como han estado aquí estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y estamos con akinator y pues bueno parte 2 y pues bueno quería jugar otra vez parte 2 y pues bueno muy bien vamos a jugar amigos a ver qué tal nos va el día de hoy muy bien a ver vamos a pensar en uno distinto amigos a ver vamos a pensar en su propio mismo no amigos en su propia fina y todo más bueno su personaje existe pues la verdad no tiene una apariencia animal no ok dije que no qué te pasa que tener esa ropa sí ah no qué estás diciendo fue creado por los otros no lucha contra el mal no aunque tiene así la cara de bueno pero no la verdad no vive en el agua no es malvado no nos murió no es de piel así no la verdad no dice piel así que pues no amigos es menor de edad no lleva una gran barba así fue torturado no lo sé pero no no pertenece a mi entienda amigos es un animal no tiene piernas no creo que si va a adivinar amigos si va a adivinar si la verdad es que si la verdad es que tiene una carta de ella no lo sé para qué me preguntas eso no 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 nunca 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 por favor pertenece o perteneció a un grupo formado solo por un pero pues probablemente también amigos de victoria yustis su personaje apareció en videos de cia no no lo sé yo creo que sí pero bueno hay que decir tiene una relación con el otro no 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 bueno no sé juega destino no lo sé buen ministro no ese sí que no ese sí que no aparecen al ch Occup no 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 tal tiene algo que ver con... hay dentro de este joPL no no 작ia es capitán no es urgente Nerys no no Se ha tenido el pelo rojo, no, es Sky, pero bueno, aparece el título de una serie, sí, me parece, es parte de una web, pues probablemente, amigos, hay que confundir un poco, sí, pues de la actriz, pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira a la Cosgrove! ¡Oh! ¡La gana aquí en la Toro, amigos! Muy bien, no me ha adivinado, pero bueno, vamos a seguirla, amigos, a continuar, no, no le vamos a continuar. ¡Ah, Victoria Justice, ahí estaba, amigos! ¿Verdad, Boomer, has puesto difícil? Si no lo has puesto tan difícil, amigos, ¿cómo cree que lo has puesto tan difícil? Bueno, lo he adivinado un poquito, bueno, no lo he adivinado para que me miente sube. He estado pensando en una cosa, amigos, yo pienso con una planta. Bueno, vamos a ver si la adivina, digo yo, no sé, no sé qué saber, ¿es real? ¿Sep? Eh, no, no lo he, creo que no sé, pero pues bueno. Eh, pues no, la verdad, no, casi, bueno, tiene imágenes, pero no, no, ni se mueven las plantas. Muy bien, eso vamos a ver, pues no, no creo, puede placer, meh, este es un animal, si no, o viene de su cuerpo, probablemente, no lo sé. ¡Ah! No, la verdad, no. Pues, yo creo que sí, amigos, porque a veces también las plantas lluvan mucho, ¿no? A ver, así. ¿Tiene piernas? No. ¿Se vive en el mar que yo digo, eh, no? Creo que no, en lo que hay en el mar que yo digo. ¿Vive sola? Sí, las plantas lluvan solo, eso. ¿A tú en la película de... no? ¿Volían, señor? No lo sé, digo yo. ¿Está relacionado con el mar? Probablemente a veces hay plantas que están viviendo en el mar, ¿esas tú? Eh, no. ¿Vive en Chikoy? Sí, eh. ¿Es un objeto? Sí, ya lo está adivinando, tiene, y no tiene algo que ver con lo que hay dentro de esto. Sí. ¿Ha actuado en una película con... no? ¿Y por qué sacas como un celular y te pones a pintar? Es lo que todo dice, ¿no? ¿Huele mal? No. ¿Su personaje tiene la piel con... no? ¿Puede volar? No. ¿Tiene relación con el hielo? No. ¿Una piedra dura? Por favor. ¿Una piedra dura? No. Ay. No importa. Vamos, vamos, vamos. No quiero continuar. A ver. Es una... Ah, no. Es una... Es que di algo de piedra. Digo... No aparece una lista. Bueno, está bien, ya. Le pongo planta... Un día. Ay. Planta de casa. Planta de casa. ¿Por qué me la pones eso tan difícil, amigos? Si eso no estuvo tan difícil. Creo que ya le gané dos veces a Kinecto. ¡Oh! ¡Uf! Muy bien. ¿Su personaje existió realmente? Ay, espera. Vamos a pensar en un Minion, amigo. Yo creo que estaría de un Minion. ¿Qué? ¿Estás pensando sobre? Ah, pues no sé. Me lo que tal si tampoco no la aparece. No, no existen los Minions. ¿Es un animal? No. ¿Hace combate? No, claro que no. Es más que Minion. Pues depende. Probablemente porque tal vez hay unos Minions que son de mujer, ¿no? Que se me llevo. ¡Oh! Ya la tiraste, Kinecto. ¿Lista de azul? Sí. Es de... ¡Ajá! Ah, ya la terminó. ¡Niños! ¡Por favor! Lo pensó como en... No sé. En 8 o 10 segundos, más o menos. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Voy a dejar este link en la descripción si le quieres dar personajes. Aquí, Kinecto, y a ver si te los respondo. Yo ya he hecho una parte 1, pero pues si quieren darme un destino en mi canal. Pero no está comentado, ¿no? Y bueno, amigos. Espero que les haya gustado el video. Un saludo muy grande a todos y nos vemos a la próxima. Salud.